¡Que no ofenden Lenares! ¡Que no ofenden Lenares! ¡No quieren privatizar! Miles de vecinos de la zona este de la comunidad han marchado hasta 5 kilómetros para llegar al hospital de Lenares, uno de los ocho zos que el gobierno regional pretende privatizar. Aseguran que no quieren pagar el suculento pastel de la privatización para que se lo coman otros y defienden una sanidad pública y universal. Tenemos que defender un sistema de sanidad público, un sistema de sanidad gratuito y de calidad. Cualquier empresa tiene que ganar dinero y gestar de eso y el dinero va a seguir saliendo del contribuyente. Aquí la gente llora, sufre, se están de sus casas, no tienen para medicamentos y ellos qué, ellos tienen de todo. ¡Esto ya! ¡Capidad! ¡Eso se siga! Recortar en sanidad es asesinar, dicen. Esto es Barcelona en plena campaña electoral y con las tijeras mermando el estado del bienestar, cientos de personas se han echado a la calle para protestar contra los recortes en sanidad. Con el lema, si nos roban la sanidad, nos cortan la vida, han denunciado que el sector privado se está beneficiando del hachazo social. Además, algunos médicos que han participado en la marcha aseguran que muchos enfermos están dejando de tomar sus medicamentos por culpa de los recortes y el euro por receta. Este recorte en sanidad está provocando el tema de que la gente se suscriba a las mutuas y sabemos que dentro de las personas que dirigen la sanidad pública están metidos en muchas de estas mutuas. Me tienen que operar de hernia, me deberían haber operado ya y sé que estoy en una lista de espera para junio. Estaba tomando bastante medicamento para el Parkinson y dejé de tomarlo cuando empezó el euro por receta. Se vende sanidad pública, no a la privatización. Los cárteles inundan los pasillos de los hospitales madrileños. Pero, ¿qué significa privatizar la gestión sanitaria? Una gestión más eficiente, es decir, mejor y con menor coste. Eso argumentan, pero las cuentas no salen. Hace años Aguirre inauguró nuevos hospitales que costearon constructoras en su mayoría, pero también fondos de capital riesgo a cambio de un canon que pagaba la comunidad. En cinco años funcionando, las empresas ya han recuperado la inversión. Los hospitales costaron 840 millones y la comunidad ha pagado por ellos ya 990 millones. Están ganando 150 millones y no van ni cinco años de concesión. Es un modelo ruinoso, es un modelo que sale por 7, 8 veces más que el modelo normal. Es un negocio redondo para las empresas, porque ellos se quedan con los hospitales de proximidad y con los pacientes sin complicaciones, o sea, con los más baratos. Cuando empeoran, los mandan a los hospitales de referencia, a los públicos. El beneficio lo van a sacar de reducir asistencia y de reducir tratamientos a los pacientes. Estos centros tienen de media menos personal sanitario, lo que provoca, según diversos estudios, una tasa de mortalidad un 2% superior a los hospitales públicos. Uno dice, bueno, tampoco es tanto, pero es que si nos vamos a la mortalidad perinatal, a los recién nacidos, hablamos de un 10% más de mortalidad en los hospitales con ánimo de lucro. La comunidad de Madrid no ha querido mostrar sus argumentos para cambiar el modelo. El personal sanitario que trabaja en hospitales privados que atienden a pacientes de la seguridad social, tampoco, tienen miedo de perder su puesto de trabajo. Esta es la sanidad a la que nos dirigimos.